En relación al Festival de la Cueca, al 16º Festival de la Cueca, tenemos un balance muy positivo. En el sentido de que hemos estado haciendo la difusión por medio de las redes sociales a nivel virtual, porque no teníamos otra, esa era la modalidad en este evento, hemos tenido aproximadamente 13.000 visitas por este festival. Se ha desarrollado durante cuatro días. Lo lindo ha sido que los 31 grupos o compañías de danza que se habían comprometido a trabajar con nosotros, se presentaron, mandaron sus videos, muchos de los videos eran exclusivamente preparados para este festival. Luego hemos tenido a los seis países que han participado en este festival, compañías extranjeras que han estado muy, pero muy agradecidas al festival y a la forma como se ha promocionado y como se ha difundido este festival. Hacemos los reconocimientos a todas las compañías que han participado y además se les entrega certificados a todos los bailarines que han sido parte de este festival. Estamos trabajando en eso. Nos gustaría hacerlo en un encuentro de compañías aquí en la Ciudad de La Paz, en el Teatro Municipal, pero a ver, esperemos si se dan las condiciones. De lo contrario, lo vamos a tener que hacer de manera virtual, pero eso es un compromiso y las compañías ya saben que así será.